Estuvo difícil todo lo que pasó. Imagínate que yo para tener a su hijo tuve que empeñar mi coche. No, no quiero hablar de eso, no voy a hablar de eso. Bueno, pero no quiero... Pero pues Verónica fue la heroína en eso. Cuando algo me decepciona, fue... Durante muchos, muchos años, Verónica Castro guardó completo silencio acerca de la relación que tuvo con Manuel, el conocido Loco Valdés. En medios de comunicación se aseguraba que su hijo, Cristian Castro, había sido producto de su romance. No fue hasta años después que ella misma lo confirmó. Si oran en su momento bien, pues tampoco vas a tener a... De que dame dinero. A dos años de la pérdida del comediante, Verónica Castro aseguró que ignoraba que él había estado casado al momento que él empezó a cortejarla. Y ella lo aceptó. Esto quiere decir que Loco Valdés no solamente no le dijo la verdad a Verónica, sino que le puso el cuerno a su entonces esposa. Cuando algo me decepciona, fue... Se acaba. Se les sale de raíz. A través de una entrevista con Pati Chapoy, la protagonista de Los Ricos También Lloran, dijo que cuando ella se enteró de la verdad, buscó a la última esposa de Loco Valdés para pedirle perdón. Fue desde los 14 que empecé a trabajar con él hasta los 19 años. Aunque Verónica Castro no especificó si ellas se vieron de manera presencial, sí dijo que habló con ella para explicarle que jamás quiso hacerle algún mal. Sobre esto Verónica comentó, yo le dije, señora discúlpeme, no sabía que Manuel estaba todavía casado con usted. Ella me respondió diciendo, ya no estábamos juntos, no se preocupe Verónica. De hecho yo a la última esposa, discúlpale, le di. La madre de Cristian Castro mencionó que ella quería disculparse con esta mujer porque ella nunca le quiso hacer ningún mal a otra mujer. Además, ella agregó, También admitió que estuvo demasiado enamorada de Manuel Loco Valdés, pero fue ella quien decidió concluir esa relación cuando él le confesó que sería papá. Además, Verónica Castro aseguró lo siguiente, Yo creo que a él no le gustó la noticia de que estaba embarazada porque sí se echó para atrás. Dije, bueno, si no reaccionan bien en ese momento, pues tampoco vas a la f*** a decirle, dame dinero para mantenerlo. Y además tuve una respuesta maravillosa que fue la de mi mamá, que por eso siempre estaba... Afortunadamente, la mamá de Verónica Castro, Doña Socorro, le brindó todo el apoyo y sin reproches. Además, Verónica le confesó a Pati Chapoy lo siguiente, Tuve una respuesta maravillosa, éramos como uña y mugre. Mi mamá era parte de mí. Ella me dijo, ¿qué quieres hacer? Yo le dije, ¿cómo que qué quiero hacer? Abord***. Por supuesto que no. Yo le dije, quiero tener a mi hijo. Y me dice, pues ya, no tengas problema. Yo los tengo a ustedes y estoy sola. Donde comen tres, comen cuatro. El reciente encuentro de Verónica Castro y Pati Chapoy ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, pues a pesar de que ellas estuvieron hablando de temas bastante serios, las risas no faltaron. De un momento a otro, Verónica Castro le mostró a Pati Chapoy cómo utilizar el TikTok. Ambas estuvieron súper divertidas poniéndose todo tipo de filtros y la pasaron extremadamente bien. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.